El Gobierno estrena la legislatura con dos leyes especialmente significativas. La ley CELA, que es la reforma de la educación, algo que querían haber sacado adelante hace ya tiempo, la presentaron en febrero de 2018, pero no pudieron materializarlo porque el presidente del Gobierno anunció repetición de elecciones. Tenían mucho interés en hacerlo para acabar con la llamada ley BERT. Finalmente, hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros para que inicie su trámite parlamentario. ¿En qué consiste la nueva ley de educación? Bueno, pues castiga la educación concertada, la educación diferenciada, la asignatura de religión, los centros para alumnos con necesidades especiales y cosas por el estilo. Una ley claramente ideológica. Y la otra, también especialmente significativa, la de libertad sexual. Es la ley de Irene Montero, una ley que han bautizado como la del que solo sí es sí. Resulta que la ha tenido que reacer casi entera vicepresidenta del Gobierno porque Irene Montero, debido a su incompetencia, había preparado un texto que no había por dónde cogerlo. Estaba plagado de errores, de imprecisiones jurídicas, de invasiones en competencias de otras administraciones y otros departamentos. Es decir, no hubiera pasado el examen de los subsecretarios para ir al Consejo de Ministros. Y ayer, a toda prisa, vicepresidencia del Gobierno tuvo que rehacerla. La verdad es que eso ha abierto enfrentamientos entre Podemos y PSOE. PSOE ha tenido que rehacer el mal trabajo de los de Podemos, pero finalmente Irene Montero ha podido sacar pecho y lucirla en ese Consejo de Ministros, aprobando su ley, que lleva fundamentalmente un aspecto. Pero desaparecen lo que son los abusos sexuales porque todo será agresión. Cualquier relación entre un hombre y una mujer que no lleve una aceptación explícita por parte de la mujer será considerada agresión. ¿Recuerdan ustedes la manada? Que primero fueron acusados por abusos, hubo contestación pública y al final fueron acusados por agresión, que es la equiparación a violación. Bueno, pues algo similar. A partir de ahora todo será esa agresión, esa violación, a no ser que claramente el sí sea que sí. En eso consiste la ley. Nos ocuparemos de este estreno de legislatura con estas leyes nuevas del gobierno y, por cierto, permaneceremos atentos al tema del coronavirus porque hoy mismo el ministro de Sanidad ha tenido que comparecer para recomendar que se desconvoquen congresos médicos y que se jueguen a puerta cerrada algunos partidos europeos. La verdad es que parece que al gobierno le empieza a preocupar esto del virus. Son asuntos de los que nos ocupamos en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid. Vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través de WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Ricardo Chamorro. ¿Cómo estamos, Ricardo? Buenas noches. Buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Gracias por acompañarnos. Don Fernando López Mirones. ¿Cómo estamos, Fernando? Buenas noches. Un placer. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Borja Gutiérrez. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Y Luis Magán. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal estás? Bueno, como les decimos, el Gobierno ha decidido inaugurar esta nueva legislatura con leyes estrella, la tan esperada Ley de Libertad Sexual, la Ley de Irene Montero, finalmente ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, pero resultaba que era un texto plagado de errores, inexactitudes, invasión de competencias, copia de otras normas, palabras que no existen y falta de rigor jurídico. La ministra de Igualdad se había comprometido a tener su Ley de Libertad Sexual a tiempo de llegar para la celebración del 8 de marzo. El Día Internacional de la Mujer. Pero las prisas y la inexperiencia del equipo de Podemos daba como resultado un texto que no daba la talla para presentarse al Consejo de Ministros de hoy, por lo que a toda prisa tuvo que ser corregida por el PSOE. La vicepresidenta Carmen Calvo ha tenido que intervenir de urgencia para solucionar la chapuza de Irene Montero, lo cual ha abierto nuevas disensiones entre los dos partidos que comparten el Gobierno de coalición. Desde el PSOE, sin embargo, la portavoz parlamentaria Adriana Arastra ha negado enfrentamientos y ha dicho que lo importante es que la ley salga adelante. Siempre hemos ido conjuntamente en la elaboración de esta ley, como no podía ser de otra manera. Saben que es un compromiso del presidente y de todas las feministas del país que solo sí sea así. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer hoy es felicitarnos todas y todos porque salga adelante esta ley de una vez por todas. El texto de la ministra, Irene Montero, que ha tenido que ser corregido de arriba a abajo, resultaba que invadía competencias autonómicas, incluía palabras que no recoge la Real Academia, regulaba aspectos que son competencia de otros departamentos, colisionaba con la ley de violencia de género y entorpecía la reforma del Código Penal. El nombre es Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, aunque todo el mundo la llama Ley Montero. Es la medida estrella de una ministra que ha estado bastante desaparecida desde que tomó posesión del cargo, a pesar de que son 1046 las mujeres asesinadas desde que se comenzaron a recomendar datos en 2003 y 13 ya en lo que llevamos de año. La novedad de la ley es que valora la culpabilidad del agresor en función del consentimiento de la mujer. Por eso la llaman la ley de solo si es sí. Eso quiere decir que si la mujer no expresa su consentimiento de manera libre, revocable y para unas prácticas concretas, se puede acusar al hombre de agresión, aunque no haya ni violencia ni intimidación. La ley va a permitir que todas las mujeres, insisto, se sientan protegidas frente a las agresiones sexuales y las reconoce como violencias machistas. Es no solamente una ley que pretende modificaciones en el Código Penal, es una ley integral que nos va a permitir prevenir sensibilizar, que no haga falta violencia o intimidación para que una agresión sexual se considere contada. La norma pretende reconocer la violencia sexual siempre como violencia machista y hay agravante si es contra la pareja o la expareja del agresor. Lo curioso de la nueva norma es que de hecho rebaja las condenas. La pena mínima ahora será de uno a cuatro años en vez de ser de uno a cinco. La agresión con penetración, ya sea vaginal, anal o bucal o introducción de objetos será de cuatro a diez años en vez de ser de seis a doce como hasta ahora. Finalmente, el anteproyecto ha podido ser aprobado por el Consejo de Ministros para que inicie su trámite parlamentario después de un trabajo contrarreloj para corregir los errores. Además de la invasión de competencias de otros departamentos e inexactitudes jurídicas, había errores formales como la utilización de palabras inexistentes como interseccional o revictimizar y contenía faltas como poner mayúsculas donde debían ir minúsculas o poner en números referencias que debían ir con letras. De no corregirse todas esas cuestiones, el Consejo de Ministros se hubiera visto obligado a echar atrás el texto. La exdiputada socialista Ángeles Álvarez, que fue portavoz de Igualdad cuando se suscribió el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha atacado duramente la incompetencia demostrada por Irene Montero. Este era su mensaje en Twitter. Una ley es algo serio. Siento que mi partido tenga que corregir a Irene Montero. Las políticas de igualdad no pueden ser el laboratorio de aprendizaje de Podemos poniendo en riesgo el compromiso social con la igualdad entre mujeres y hombres. Eso es lo que ha dicho la socialista ofendida por esa incompetencia demostrada por Irene Montero. Don Ricardo, ¿qué le parece esta ley de libertad sexual de Irene Montero? Bueno, aparte de una chapuza, según la estamos viendo... Según dicen los propios socialistas. Sí, lo dicen hasta los socialistas, evidentemente, porque parece que evidentemente la chapuza que ha presentado es que tampoco se toma muy en serio. Lo que siempre hemos dicho en este programa y he comentado yo, es decir, ellos utilizan determinadas cuestiones a nivel demagógico simplemente para alcanzar el poder, pero luego a la hora de la verdad, cuando hay que hacer un trabajo serio, teóricamente, pues hacen estas chapuzas porque lo importante es hacer la demagogia y presentar una ley antes del 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, y utilizarlo políticamente. Y aún así, pues es una ley, como se ve, además trufada totalmente de los prejuicios ideológicos de Podemos, de la ideología de género, la criminalización del hombre, se está rebajando penas a violadores, por lo tanto, pues ya no solo es una chapuza desde el punto de vista formal, sino que es una chapuza también desde el punto de vista ideológico, porque además hemos visto que los prejuicios constantes de esta izquierda con respecto a la ideología de género y aplicar sus preceptos ideológicos a un problema que es efectivamente que existe violencia intrafamiliar o violencia hacia la mujer, no se está rebajando los parámetros, año tras año sigue habiendo más violencia y ellos siguen aplicando las recetas equívocas que son solamente ideología, demagogia y simplemente para cumplir un poco el tema de que vamos a tener un 8 de marzo que ellos quieren adornar con esta ley, esta ley Montero, pero realmente sin ningún tipo de efectividad, no quieren acabar con la violencia de la mujer, simplemente quieren hacer demagogia política e incluso que entran en contradicción entre ellos mismos, Partido Socialista y Podemos, porque ha presentado una chapuza monumental y evidentemente nosotros desde nuestro punto de vista creemos que es una chapuza que no va a tener ninguna consecuencia positiva en contra de la violencia de la mujer y al final va a hondar en los problemas que nos están llevando a esa violencia. Luis Magán, ¿qué te parece? Bueno, afortunadamente lo que mejor se puede decir de esta iniciativa es que es un anteproyecto de ley, es decir, que tiene que pasar ahora por el Congreso de los Diputados y que afortunadamente espero que en ese marco esta ley que realmente está creando una tensión en el propio seno del gobierno, pues se reconduzca de alguna manera. Yo creo que es el reflejo de la actitud política que tiene el partido en el gobierno Podemos con respecto al ejercicio del poder. Ellos creen que han llegado, no solamente que con su llegada al gobierno se inicia una nueva etapa, sino que realmente se crea un Estado y como tal tienen que mandar permanentemente mensajes que son más asamblearios que legislativos, que tienen que tener la cordura, como decía la portavoz del PSOE Ángeles Álvarez, que tienen que tener una cierta cordura porque es muy importante una ley, aunque sea un anteproyecto. De los 60, creo que son 60 artículos que conforman la ley, 23 están identificados como un corta y pega, es decir, corta y pega de anteriores leyes referidas a este mismo problema, al de la violencia contra la mujer. Hay que, al margen de ello, es evidente que todos tenemos que priorizar, digamos un poco, todas las iniciativas sensatas, legales y eficaces contra la violencia de la mujer. No podemos tener, si no me equivoco, como tú decías hace un minuto, ya 13 asesinatos en dos meses y pocos días de lo que llevamos de año. Pero al margen de esto, yo creo que la definición, como han hecho diversos miembros del gobierno y, sobre todo, miembros del PSOE, definiendo a la propuesta, a la iniciativa de Chapuza, yo creo que es muy aclaratorio. En cualquier caso, tiene un largo recorrido y, en ese largo recorrido, espero que la sensatez se adueñe de este anteproyecto. Entre otras cosas, por lo que decía también Ricardo, me parece inadmisible que se rebajen penas cuando se quiera combatir, digamos un poco, la criminalidad en este asunto. ¿Cómo lo ves, Fernando? Bueno, a mí me preocupa mucho, yo hoy, como siempre, voy a dar mi punto de vista de un poco de biólogo, porque al final no dejamos de ser un primate, no es un insulto, pertenecemos, somos homo sapiens y la interacción entre machos y hembras siempre ha sido interesante en todos los primates y en todos los animales. Pero hay una cosa que me preocupa más, porque cuando se está poniendo un remedio a algo y ese remedio está resultando francamente ineficaz, se sigue insistiendo en practicar el mismo tratamiento. Es decir, imaginemos un médico que te está intentando tratar una enfermedad y aplicándote un determinado antibiótico no te curas, no te curas, no te curas. En cualquier ambiente científico lo lógico y lo normal es cambiar, algo estamos haciendo mal. Entonces, si contra la violencia de género se está insistiendo una y otra vez, y permitidme que utilice el lenguaje a lo mejor biológico cuando se actúa contra una plaga, se está actuando siempre contra el macho de la especie invasora y sin embargo la plaga aumenta, no hay que ser muy científico para ver que a lo mejor hay que fumigar sobre machos y sobre hembras. No sé si se entiende el... Entonces, seguir y seguir y seguir insistiendo, a mí me parece una forma de banalizar un problema muy serio que debería de ser tratado de una forma científica. Hay una bióloga, sociobióloga, que es la sociobiología, es muy interesante, que es Helen Fisher, que estudia muchísimo las relaciones entre hombres y mujeres y yo creo que no se pueden hacer leyes sin tener en cuenta el punto de vista científico de todas estas cosas. Borja. Bueno, sin entrar en profundidad en los detalles de la ley, que yo también participo, como Luis, que los ha hecho un corta pega mayoritariamente, lo principal es empezar a ver el cambio sociológico que pretende el gobierno socialcomunista de Podemos y del Partido Socialista. Ellos quieren establecer una nueva ingeniería social. Es una frase hecha, pero es una frase muy importante, porque estamos viendo el comienzo de algo que puede ser muy dramático para España, no solamente con leyes sociales que afectan a la convivencia pura y dura, es decir, a la forma de dirigirte, esta ley ya te está dirigiendo o cómo establecer una relación interpersonal con una mujer, pero aparte vamos a ver otra serie de cosas que no nos van a gustar muchísimo a los españoles, que lo veremos ahora en los presupuestos con la negociación ya cerrada con Esquerra Republicana, las cesiones con los independentistas vascos, en cuanto a economía se refiere, que va a incumplir el principio de solidaridad territorial, y luego, por otro lado, por encima de todo, las concesiones a los golpistas, porque hoy seguramente lo hablaremos acerca del régimen laxo que tienen todos los golpistas en esas cárceles gracias a las concesiones que ha tenido el gobierno en cuanto a la dinámica carcelaria. Pero en cualquier caso, y respecto a esto, empezamos a ver varias cosas. Primero, el cambio de ingeniería social. Quieren involucrarnos y obligarnos a establecer unas relaciones tal y como marque la decisión del gobierno, en este caso, ya lo digo, entre personas, entre hombres y mujeres. Por otro lado, vemos el efecto ya, primer efecto, uno de los primeros efectos más dramáticos, hasta ahora solamente habían sido tuit, post en Instagram o vídeos caseros, celebrando el cumpleaños, etcétera, etcétera, Irene Montero, pero estamos empezando ya a ver el producto del desconocimiento de personas que ahora son ministras y que ni tan siquiera han manejado el presupuesto de la paga de, bueno, como mucho, la paga de fin de semana que les daban sus padres, porque sin mencionar de forma peyorativa, pero hombre, entiendo que el ministro de España, cualquiera, tiene que tener una experiencia determinada y determinante en la empresa privada. Y la señora Montero, pues a día de hoy, creo que ha trabajado tres meses en su vida y el presupuesto máximo que habrá manejado, pues dudo mucho que se acerque a lo que pueda manejar en un ministerio que, por otro lado, también nos viene a decir que es un ministerio vacío de contenidos y que esta señora trata de dotarlo de una manera con mucha celeridad, ¿no?, para poder, digamos, el día 8 de marzo tener una nueva proclama delante o pegados a la pancarta y en la parte delantera de la manifestación. Por tanto, es muy difícil, es muy difícil que un gobierno se gane el respeto cuando se gobierna solo a golpe de Instagram, que es lo que está haciendo esta señora. Ahora, creo que el barco empieza a hacer aguas, pero lamentablemente, lamentablemente, es tanto y tan máximo el empecinamiento que tiene el señor Sánchez por seguir siendo presidente del gobierno que aguantará esto y muchas más cosas que nos veamos. Hoy veíamos a Pablo Iglesias indignado ante la repercusión mediática que ha tenido, pues esa disensión interna que, por otro lado, la propia Montero se ha encargado, parece ser, según he leído en distintas informaciones, de filtrar esa disensión frente a Carmen Calvo. Hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Irene Montero ha quedado en evidencia cuando una periodista le ha hecho una pregunta concreta respecto a la ley y ella no ha sabido contestar. Ella ha dicho, vayan haciendo otra pregunta mientras voy buscando el párrafo para decírselo. ¿Por qué? Porque una ley que ha hecho ella misma, pero luego se la han tenido que corregir, claro, le han dado una cosa que ni siquiera se había olvidado. ¿Y quiénes se la han corregido? ¿Las que le traían la tarta para celebrar el cumpleaños? Se la ha tenido que recorrer Carmen Calvo y la vicepresidencia, que por cierto, menudo papelón para la vicepresidenta Carmen Calvo, que fue la promotora del solo sí es sí, ver cómo ahora le roban todo el protagonismo y encima le tiene que rehacer el trabajo porque la otra lo ha hecho mal. Menudo papelón. A ver, Podemos desde hace bastante tiempo, es un partido político, bueno, absolutamente caciquil, en el que solamente se basan en titulares periodísticos. Tratan de buscarlo, tienen una serie de medios adeptos que, bueno, pues realizan una buena fórmula de altavoz de todas sus proclamas, pero en cualquier caso, a nadie nos puede sorprender esta primera reacción de Irene Montero en cuanto ya se ha tenido que manejar frente a una ley. El mismo día que deciden subirse el sueldo todos los de Podemos es el día que queda evidenciado la incapacidad que tienen para hacer una ley. Pero mucho ojo, mucho ojo. Y yo respecto a lo del sueldo, tengo que decir... Bueno, que no tiene nada que ver, se me ha ocurrido de repente. Pero tengo que decir que yo felicito una vez más, y lo hago públicamente en varias ocasiones, a Pablo Iglesias porque responde profundamente al mantra comunista. El mantra comunista del típico líder que trata de manejar la voluntad de aquellos que sufren, normalmente son aquellos que tienen menos capacidad económica, le veíamos en su pisito de Santa Eugenia pasando frío, y una vez consigue polarizar la población de tal forma que tenga acceso al poder, en ese momento cuando tiene el poder empieza a favorecerse automáticamente, a fortalecerse, como lo ha hecho Fidel Castro, como lo ha hecho Maduro, como lo ha hecho Evo Morales, en fin, toda esa caterva de líderes comunistas. Comunistas, pero no tontos, eso es verdad, eso está claro. En cualquier caso, la salida de Iglesias, defendiendo, digamos, un poco las bondades de su esposa y poniendo en entredicho al ministro de Justicia, llamándole machista encubiertamente, da un poco la imagen de lo que realmente han intentado ocultar en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Es decir, la disensión interna debe haber sido realmente importante. Es que la ministra de Igualdad ha metido las manos en el plato del Ministerio de Justicia, porque con su ley tocaba cosas de la reforma del Código Penal que no eran su competencia, sino del Ministerio de Justicia. Pero a Pablo Iglesias también le están frenando, porque Pablo Iglesias también se está entrometiendo en competencias que no son suyas, y no hablo solamente de las de otros ministerios, sino como ha visto, como ha pasado con Irene Montero, en competencias de las propias comunidades autónomas. Pablo Iglesias hoy ha tenido una reacción de macho alfa, lo que él se definió, de macho alfa, él se definió en un grupo de WhatsApp interno, tratando de proteger lo que no es posible proteger, es la inteligencia y autonomía de la persona con la que convive en su casoplón en Galapagar. Yo creo que, de todas maneras, tenemos que tener en cuenta que esto es lo suficientemente serio, toda esta violencia, todas estas muertes que están ocurriendo de hombres y de mujeres también, o sea, de mujeres sobre todo, pero también hay de hombres en el ámbito intrafamiliar, que yo creo que tendríamos, y niños evidentemente, tendríamos que, es lo suficientemente serio, que igual que el PSOE ha dicho, es que esto es muy serio, pero ellos tienen su paradigma, que al final está en el mismo paradigma de Podemos, pero yo estoy diciendo, aparte de que es una chapuza, aparte de que nos están tomando en serio realmente la violencia y las estadísticas que están viendo año tras año, que están aumentando, aplicando esos paradigmas de ideología de género, de enfrentamiento de sexos, vamos a cambiarlo, es decir, en vez de rebajar las penas de los violadores y de los delincuentes sexuales, como plantea Podemos y el Partido Socialista, este gobierno socialcomunista, vamos a aumentarlo como pedimos nosotros, aumentarlo. Eso, Ricardo, es algo que nadie ha conseguido explicarme. Tanto que quieren endurecer los delitos de carácter sexual, ¿por qué rebajan las condenas? No sé, porque realmente hay otra cuestión en el tema de la reinserción. Sí, sí, pero rebajan las condenas. En vez de aceptar esa propuesta que hizo Vox, que en su día también hizo PP, porque ellos se basan en temas... ...de la prisión permanente revisable, una serie de cosas para los violadores, ¿no? Claro, eso demuestra que realmente no les interesan realmente las cifras realmente, porque se basan solamente en temas de ideología. Esto pasa igual que cuando la manada, por ejemplo, llevan a cabo violaciones, gente que son inmigrantes ilegales o hay manadas que salen en prensa, y ellos no les dan repercusión tampoco porque consideran que no, no vaya a ser, que se vaya a perjudicar al colectivo inmigrante y tal. Entonces, ellos le dan más importancia a la ideología que realmente acabar con el problema, porque si quisieran acabar con el problema, verían que las recetas de enfrentamiento entre sexos, de esa cuestión de ideología de género constantemente, no está arreglando la cuestión. Sería mucho mejor fomentar, pues, primero, el aumento de las penas, la complementariedad entre hombres y mujeres, la igualdad de todos los españoles que viene en nuestro artículo 14 de la Constitución, pues una legislación que realmente proteja a la mujer de verdad, que aplique el sentido común y que veamos cómo podemos rebajar estas cifras espantosas. Pero eso no es lo que les importa, lo que les importa es la ideología. Entonces, la ideología, la política para conquistar el Estado y para conquistar el poder. Y esa es la cuestión. Y hasta que no lo tengamos claro todos, que lo he dicho en varios programas, es decir, a ellos no les importa, no les importan los inmigrantes, no les importa el tema de la muerte de las mujeres. Lo que les importa es conquistar el poder a través de una serie de conflictos que existen en la sociedad, pues la lucha entre el trabajador y el empresario, la lucha entre el hombre y la mujer, y ellos fomentan esos conflictos para asentarse en el poder. Y esa es la cuestión. Entonces, esto no es una cuestión tampoco espontánea. Hemos caído en la trampa de las ideologías de género desde hace mucho tiempo. Es decir, el Partido Popular también ha asumido el tema de este enfrentamiento y de criminalizar de manera constante al hombre. Que el hombre tiene el gen violento en su ADN, como decía Carmena. El hombre ya es culpable por naturaleza. O sea, resulta que mis hijos, los hijos de todos los que nos están viendo, ya son criminales en potencia. Es simplemente por nacer hombres. Eso es una barbaridad. El tema de la discriminación positiva contra el hombre, el criminalizarlo de manera constante, es una barbaridad. El quitar también tipos penales en función de ideología, el tema del abuso o el tema de la agresión. O sea, que vamos a ver, esta gente está jugando con cosas que nos afectan a todos los españoles, a toda nuestra sociedad, de una manera superficial basada solamente en ideologías que realmente no demuestran que se vayan a solucionar aplicando esos paradigmas. Es que es el sistema que utilizan en prácticamente todo. Es coger una verdad que cualquier persona entiende y hacerte elegir. entre o estás con nosotros o quieres contaminar el planeta, matar mujeres, eliminar inmigrantes, eres racista. O sea, no hay términos medios, no hay discusión, no hay matización. O eres de los nuestros o eres mala persona. Y esto lo preocupante no es para gente con más o menos canas como nosotros, sino que va a ocurrir con la gente más joven, con gente que tiene 16 años. ¿Qué mensaje están recibiendo? Es decir, eres un hombre, eres un culpable. Quiere equiparar la violencia sexual con la violencia machista, como diciendo, un hombre mata o agrede a una mujer por el mero hecho de ser mujer. Agrede a una persona con la que ha tenido una relación, con la que se ha llevado mal, a la que quiere poseer pero ella no quiere, o que le ha sido infiel, por un motivo concreto. Porque si fuera así, como ellos dicen, todos los hombres al salir a la calle matarían o agredirían a todas las mujeres con las que se fueran cruzando. Porque sería su naturaleza que es lo que pretende decir esta ley. Es la demagogia de base, efectivamente. Criminalizar al hombre per se, que es lo que ellos pretenden. Ayer salí además en una televisión pública, lo cual es bastante lamentable, en un programa de máxima audiencia que yo no veo y a partir de ahora, por supuesto, jamás veré, cómo empiezan a doctrinar directamente en programas de ocio, hablando a los, en la Operación Triunfo en concreto, hablándoles de la ideología de género y criticando y denostando a partidos políticos que tienen posturas democráticas. Yo siempre había defendido que Operación Triunfo fuera un buen programa para una cadena pública, porque buscaba la superación de los cantantes que iban a hacer un trabajo y mejorar, pero después de verlo de ayer me pareció lamentable el nivel de manipulación patético que se ha llegado al programa. Pero es que mucho ojo, porque hay que analizar el problema de fondo, el problema de fondo no es ya que en ese programa lo hayan permitido, el problema de fondo es que es la televisión pública y estamos empezando a sufrir las mismas manipulaciones flagrantes, ya sin cortapisas, que se están ejerciendo en Cataluña con TV3. Es que nos estamos encontrando estos casos. O que salga una ministra, una ministra como la señora Montero, que se pasa habitualmente de frenada, insisto, producto de su ignorancia, que es lamentable que la ministra, una ministra de todos los españoles, aunque su ministerio no valga para nada, tenga ese nivel tan supino de ignorancia, además lo manifieste, en el que dice literalmente que defiende el derecho de las mujeres a ir solas y borrachas por la calle. Oiga, ¿pero usted cree que una ministra puede primero incentivar a la gente a beber alcohol? Para empezar, a emborracharse. ¿Eso es la forma en la que usted cree que hay que defender a las mujeres? Yo creo que hay otro modo de decirlo, que defiendo el derecho a que las mujeres vayan solas y como quieran por la calle. ¡Por favor! Pero el ejemplo que estabas poniendo de Televisión Española es terrible, porque ya no solamente es el autoridamiento, sino el insulto a dos partidos constitucionalistas, como son Ciudadanos y Vox, que lo hacen directamente en grabación directa. Imaginémonos lo que no harán, que estén delante de la cámara. Me parece absolutamente inadmisible y que no salga alguien de Radio Televisión Española a pedir disculpas a todos los telespectadores que siguen ese programa, que yo no tengo la suerte de seguirlo. Pero lo que estamos viviendo es, de hecho, lo que comentaba Ricardo, que es una... estamos sumergiéndonos en un proceso de ideologización permanente. Pero que es lógico, porque ellos tienen que estar... Su tesis fundamental es hacer la permanente revolución. La permanente revolución, claro. La permanente revolución, porque siempre tiene sentido. La eficacia de su mensaje es ese. Y la revolución actualmente es el acogimiento de las minorías, fundamentalmente, de las necesidades o de las expectativas que tienen las minorías. Y por último, al margen de esto, no tenemos que olvidar una cosa. Que es decir, afortunadamente vivimos en un país tremendamente seguro, pero aún así tenemos 13 asesinatos en estos últimos dos meses, pero comparándolo con otros países, vamos... Pero no hace falta, perdona. Es donde más violencia hay, es donde más se aplican todos estos prejuicios de ideología de género en el norte de Europa y tal. Hay una violencia... Tremenda, tremenda. No hace falta irnos a México, que México tiene 10 asesinatos diarios. No hace falta irnos a México. En el norte de Europa, en los países nórdicos, tienen una violencia género, una violencia de género infinitamente mayor que la nuestra. Y se supone que son unas civilizaciones... Pero también, teóricamente, son los países progresistas, ¿no? Exacto. Que son unas sociedades tremendamente avanzadas y progresistas. Pues en esta línea va esta ley que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros para iniciar su trámite parlamentario, la ley de libertad sexual, esta ley de solo sí, sí, pero no es la única. También se ha aprobado la ley CELA, la ley de educación. Ya saben que cada vez que llega un gobierno nuevo, hay que inventar una nueva ley de educación para tumbar la que había antes. Lo intentaron con la ley BERT en el 2018. No lo consiguieron, han perseverado y hoy ya finalmente han aprobado la ley CELA también para su trámite parlamentario. Pausa y les contamos qué supone. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardos, 190 metro o Porto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etc. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico. Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel, son síntomas evidentes de envejecimiento. Un proceso que se acelera a partir de los 40 años y que se produce al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que en tres envases de otros productos similares. Así que confíe en Colacel Antiox. Es mucho más que un colágeno. Está en venta en tiendas especializadas, en el teléfono 91446000. Y en su página web, parafarmaciamundonatural.es. Y como les decimos, el Consejo de Ministros también ha aprobado otro borrador de otra ley. En este caso, la llamada Ley CELA. Se trata del nombre con el que se conoce a la reforma de la educación. Ya en julio de 2013, los partidos de izquierda se conjuraron para tumbar la LOMCE, la ley educativa aprobada por el PP, la llamada Ley VERD. El PSOE ya trató de sacar adelante esta LOMLOE, la Ley Orgánica de Monificación de la LOE, en febrero de 2019. Pero el anuncio de nuevas elecciones la dejó aparcada. Ahora, en el segundo intento, ya lo han conseguido. Sindicatos y profesionales advierten de que esta nueva ley es parcial, precipitada y que nace sin consenso. Pero Isabel CELA quería que la suya fuera la primera ley de esta nueva legislatura. Presentamos la primera pieza de todo un proyecto educativo que va a tener gran impacto transformador en el sistema educativo español. Esta ley es, como digo, una pieza que busca la calidad del sistema para todos. Por tanto, se fundamenta sobre la excelencia, que quiere decir la optimización de resultados para todos, y esto es posible, y la equidad. Nadie puede quedar atrás, porque un país necesita el talento de todos. Le llaman equidad, pero esta ley socialista no da puntada sin hilo. Pero, fíjense, se dedica a perseguir y criminalizar toda una serie de aspectos. Por ejemplo, castiga la educación concertada a las clases diferenciadas entre niños y niñas. Acaba con los centros para alumnos con necesidades especiales. Penaliza la religión y permite pasar de curso con suspensos. La nueva norma le otorga más control a la administración para retirar la financiación a las escuelas concertadas y la posibilidad de programar la oferta de centros en función del cálculo del número de alumnos y cerrar grupos, tanto en la pública como en la concertada, antes de que los padres se pronuncien sobre el colegio que quieren para sus hijos. La concertada considera que esta injerencia pasa por encima de la libertad de las familias a elegir el centro deseado. El nuevo texto también permite a la administración repartir al alumnado con necesidades especiales, entre otros centros convencionales, sin aportar recursos económicos. Desaparecerán, por tanto, los centros que ofrecen una atención específica a aquellos alumnos que tienen, como decimos, necesidades especiales. También se retira el concierto a las escuelas de educación diferenciada entre niños y niñas. La religión deja de puntuar y no tiene asignatura alternativa. La ministra ha puesto el acento en la necesidad de acabar con las diferencias. No valora la excelencia educativa, sino que todos los alumnos tengan un mismo nivel, aunque haya que igualarlos por la media más baja en vez de por la más alta. Don Luis Magán, ¿qué le parece esta nueva ley de educación? Bueno, es el reflejo de la opinión que tiene este gobierno y, en concreto, de su ministra, de intentar llevar adelante y, definitivamente, la implantación del modelo público exclusivamente. Para hacernos una idea, en España tenemos, si no me equivoco, el 68% de alumnos va a una escuela pública, el 28% va a una escuela concertada y el 4% van a escuelas privadas. Yo creo que la determinación de la animadversión que tiene este gobierno, y, en concreto, suministra hacia la escuela concertada es pública, profunda y reiterada. Y la intención es convertir en intentar arrinconar en un primer paso y después hacer desaparecer la escuela privada. De hecho, en esta ley, por ejemplo, pone en evidencia, o el intento, por lo menos, de intentar el concierto a aquellos colegios que segreguen por sexo, que es una fórmula de enseñanza que está muy contrastada, en el sentido de que las mujeres y los hombres llevan diversos ritmos de educación, y que en España lo sustenta fundamentalmente el Opus Dei, como bien sabéis, en los colegios del Opus Dei hay este tipo de segregación. Yo creo que es una amenaza encubierta, o no tan encubierta, para la escuela concertada, y ha empezado, liderándolo CELA, una batalla para intentar arrinconar la escuela concertada, que no olvidemos que no es solamente religiosa, que también hay laica, quiero decir, que en ese 28% de escuela concertada hay un 60% de colegios religiosos, pero hay un 40% de escuelas laicas. Sí, hombre, yo creo que es el resumen de la concepción que tiene la ministra de lo que es la educación, es decir, que la educación la tiene que llevar a cabo el Estado, y no reconocer lo que viene en nuestra Constitución, de que las familias y los padres pueden decidir la educación de sus hijos, ¿no? Ese es el resumen. La ley esta, evidentemente, quiere acabar con la meritocracia, quiere acabar con los colegios concertados, quiere acabar también con la educación diferenciada, quiere acabar también con los colegios con necesidades especiales, es decir, todo lo que sea libertad de educación de los padres y de las familias con respecto a sus hijos, es un peligro para este gobierno, y volvemos otra vez a lo de antes, es decir, colocar sus prejuicios ideológicos ante una cuestión, ellos quieren controlar la educación, la llevan controlando desde hace mucho tiempo, desde tiempos de Maraval y Rubalcaba, es decir, ellos ya hicieron un cambio de paradigma con respecto a la educación y ellos quieren controlar esa educación en ese consenso progresista y cada vez van avanzando más, es decir, cuando antes decía Borja, es que estamos ahora mismo como en una cuestión de que vamos para adelante o vamos para atrás, esto yo creo que es una lucha constante que han estado haciendo estas fuerzas de izquierda progresista constantemente y al final pues ahora ya automáticamente ya no tienen ningún tipo de prejuicio ni ningún tipo de freno y quieren acabar directamente con la educación concertada, quieren acabar con la religión, quieren acabar con cualquier viso que puedan tener los padres en relación a la propia elección del centro educativo, por lo tanto, pues bueno, es la consecuencia de muchos años de dejación y al final han ido ganando terreno y al final aplican sus prejuicios ideológicos a la realidad y como no se han encontrado barreras, pues ahora mismo ya están unidos con Podemos y ya automáticamente van a aplicar el liberticidio con respecto a la educación y los padres ya no pintamos nada si es el Estado el que tiene que educarles. Está claro que empezamos a ver de una forma rápida el compromiso de gobierno adquirido entre socialistas y comunistas, además lo están haciendo de una manera rápida precisamente para evitar que se pueda derogar con el tiempo como ha pasado con alguna otra ley de educación que por demorarla en el tiempo al final el siguiente gobierno lo ha derogado y evidentemente ellos tienen claro que comienzan legislando para perpetrar un cambio social en España. Venimos de hablar hace un momento de la nueva ley propuesta por Irene Montero en la que maneja las actitudes entre las personas, las actitudes entre las distintas relaciones entre personas y ahora el control de la educación. Está claro que el gobierno socialcomunista tiene un espejo muy fácil en el que mirarse y que ha funcionado, que es el control de la educación que se ha llevado a cabo en Cataluña, por poner un ejemplo que todos consideramos flagrante y lapidario, en el que se ha adoctrinado a los niños desde pequeños enseñándoles cosas absolutamente sectarias y que resultan torticeras para el interés general. Y esto es lo que van a hacer ellos. Todo lo que suponga coartar la libertad de enseñanza es el propósito y el último fin de este gobierno socialcomunista que es mucho más comunista que socialista porque el comunismo ya manejaba desde principios del siglo XX, desde el golpe de Estado de Lenin del año XVII, ya manejaba y con posterioridad el control de la sociedad mediante ingenieros sociales. Así lo definió Lenin y después lo definió Stalin. Y lo que pasa es que Stalin utilizó los sistemas de purga propuestos por los ingenieros sociales. Estos señores comunistas anacrónicos pero comunistas modernos de Podemos pretenden, contemplan, controlar la sociedad utilizando distintos agentes sociales, con un agente máximo que es el Estado. Y van a empezar por la educación, empiezan por las relaciones entre personas y van a continuar y lo van a hacer de manera rápida para que en estos cuatro años que se proponen de gobierno, que estoy convencido que van a tratar de escurrir al máximo y evitar que haya cualquier otro tipo de sobresalto y que no se rompa ese acuerdo que tienen torticero de gobierno, se pueda controlar de tal forma que se aseguren la permanencia en el poder otros tantos años. Eso es lo que están haciendo, un cambio absoluto de la forma que concebimos la libertad que nos ampara nuestra Constitución, porque esa es la siguiente que van a atacar, la Constitución. Eso que no nos quepa ninguna duda, ninguna duda, porque ya la van a atacar desde el principio máximo de incumplimiento de la solidaridad territorial con los donativos, entre comillas, que van a hacer de manera absolutamente exotérmica, vamos a decirlo así, a las distintas comunidades autónomas que le han facilitado el voto. Sí, da la sensación de que aquí la palabra equidad viniera de équido, de caballos, porque efectivamente es el sistema comunista, es que el Estado se ocupe de la educación de los jóvenes cachorros de tal manera que sean unificados y todos vayan como caballos en esa equidad, permitidme el juego de palabras. Partimos otra vez de una base que científicamente es muy discutible. Lo primero es la libertad, pero lo segundo, ustedes vayan a cualquier parque infantil y miren dónde están los niños y dónde están las niñas y cómo se agrupan. Pero incluso más, si quieren vayan a cualquiera de los cumpleaños o fiestas en cenas y casas de un amigo y vean dónde están los chicos y dónde están las chicas. De forma natural, tanto en los primates como en un montón de animales similares a nosotros, los cachorros se dividen entre sexos y se separan, se separan de forma voluntaria y de forma conveniente. La evolución lo ha hecho así. El distinto desarrollo mental y sexual incluso de los machos y las hembras humanas hace que una chica, yo lo recuerdo y cualquiera lo puede pensar, una chica guapísima en una clase de octavo DGB puede arruinar la carrera de cinco premios Nobel porque están muy por delante. Nosotros no estamos preparados para ir a clase a ligar a los diez años. Estamos mucho más a gusto entre nuestros colegas, estamos mucho más a gusto entre nuestros amigos. En cualquier caso, libertad, pero la libertad significa que haya padres que opinen esto o que averigüen esto y que puedan elegir el que haya esos colegios. Es que eso es lo que ellos no quieren precisamente, ellos quieren coartar la libertad, imponer el pensamiento único. Pero insisto, esto es el mantra comunista que Pablo Ilesias y su tropa, su caterva de amigos que están ahora mismo compartiendo gobierno con él, porque ya lo hemos visto con la tarta de cumpleaños de Irene Montero, yo no lo considero gente preparada, sino todo lo contrario, es una tropa de amigos que comparten poder y dinero, por otro lado. Como ahora ya no tienen incluso que responder a los tres salarios mínimos como coartada de salario o incluso no tienen que donar al partido en función de sus salarios, sino depende de su responsabilidad, es decir, un fotógrafo de Podemos que gane como el ministro, como no tiene responsabilidad, no tiene que dar al partido absolutamente nada, según los criterios de los nuevos estatutos propuestos por Pablo Ilesias. Pues precisamente lo que quieren ellos es controlar cómo se mueve la sociedad. Controlarlo. Pero esto no es nuevo, te quiero decir. No, no, claro que no es nuevo, lo hizo Lenín en el año 17, en el golpe de Estado, y después, claro que no es nuevo. En la diferenciación que has hecho tú de socialistas y comunistas, yo tampoco estoy de acuerdo, porque los socialistas como Zapatero ya se estaban metiendo una serie de prejuicios desde el punto de vista ideológico y de manera previa. La hago porque se han autoproclamado unos socialistas centrocomunistas, para mí ahora mismo ya no hay diferencia. No, pero es que nunca ha habido. Es que realmente te estoy hablando de Rubalcaba y te estoy hablando de Maraval. Hombre, yo el socialismo de Felipe González no es este socialismo. Bueno, eso lo dices ahora. Seguramente en la época de Felipe González también habría cosas... Mira, Borja, cuando Corcuera y Felipe González son los paradigmas de la derecha ahora que parece que están defendiendo y tal, algo malo pasa. Porque Felipe González, Alfonso Guerra y Corcuera en su momento son muy culpables de la situación de la que estamos viviendo ahora. Evidentemente están diciendo cosas lógicas que yo comparto en muchas ocasiones, pero las tienen que decir en su momento y en su contexto. Porque cuando, por ejemplo, Alfonso Guerra habla en contra de la ley de violencia de género, por ejemplo, que la tenía que haber tumbado el Constitucional, lo que tenía que haberlo dicho es en ese momento. Entonces, menos hablar y más actuar en su momento. Porque la España que tenemos ahora mismo es heredera de esos socialistas que han metido ese tipo de prejuicios y han modificado también nuestra sociedad y han aplicado ingeniería social y estamos ahora mismo, y lo están cogiendo estos, que es la nueva generación, que son los niños progres, que ahora son muy comunistas, pero que son niños de universidad, que viven hijos de funcionarios y que viven fenomenal, pero son herederos de ese socialismo que jugaba por una parte, metían prejuicios ideológicos y cambiaban la sociedad y luego por otra parte se llenaban los bolsillos de dinero, que ese es el Partido Socialista Obrero Español. Y Zapatero ha metido muchísimas cosas de prejuicios ideológicos, claro, por supuesto, entonces, ni comunismo ni socialismo, ellos son lo mismo, unos y otros, y el problema es que estamos aquí por su culpa, y entonces el problema es que hemos caído en la trampa muchas veces, decir, no, esto es bueno lo que nos están contando, no es bueno, o sea, el final de todo esto, de todo lo que hemos vivido en décadas anteriores, es lo que estamos viviendo ahora mismo. Bueno, pero esto no, perdona, esto, Ricardo, esto no ha hecho nada más que empezar, llevan gobernando muy poco tiempo, y a pesar de la rapidez con que han intentado implantar o llevar adelante el anteproyecto y la ley, son las primeras iniciativas de este gobierno, es decir, ya veremos muchas más cosas. Ya, pero yo me acuerdo de Zapatero también. Sí, sí, sí. Y no se derogaron las leyes ideológicas de Zapatero, un señor que ganó con 187 diputados, yo me acuerdo perfectamente de las manifestaciones en las que fui, en la legislatura de Zapatero, que seguramente diría Borja también, en las dos legislaturas de Zapatero, y de todas las legislaciones, y de todos los cambios que se hicieron, y de todo el tema de la ingeniería social, y lo que ocurrió después en dos legislaturas. Bueno, Zapatero, 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 Zapatero. No podemos echar ahora, es que como continuemos echando por parte de Vox, la culpa a Rajoy, estos señores al final, dejan España como un solar, es que hay que olvidarse ya de Rajoy y de echarle la culpa. No, estoy diciendo... Deja España como un solar y nosotros mientras mirándonos y tirándonos pellizquitos de monjas, como decía los otros de 10 años. No, pero es una cuestión de pellizquitos, es una cuestión de la realidad. La realidad es que hay que luchar contra este comunismo. Para que no nos equivoquemos, yo os invito efectivamente a que cambieis de paradigma, y que en vez de ir a la manifestación del 8 de marzo con las feminazis, que seáis valientes, como ha sido por ejemplo una de vuestros miembros de Vox, Yo no voy a ir a la manifestación. Como Cayetana Álvarez de Toledo, diga, rejuicios ideológicos y que criminalizar al hombre, por lo tanto nosotros no vamos a ir. En vez de siempre acompasar con ellos y comeros con patatas toda esa ideología socialista y comunista que os lleváis comiendo desde hace décadas. Lo va a hacer con su propio manifiesto el Partido Popular, no es exactamente correcto lo que dices. Y además creo que es respetable porque en el fondo lo que precisamente hay que luchar para que los otros no acaparen un discurso que es de todos. Pero cuál es de todos, es que yo su discurso no lo quiero. Yo quiero un discurso que es un discurso de sentido común, que es el que hemos hablado antes. Pero el discurso de un reconocimiento a la mujer yo creo que tú sí que lo quieres. Hombre, y a los hombres. Pues ya está claro, pero es que no hay un día de un hombre. Y a las familias. Pero el 8 de marzo sí es de la mujer. Entonces es un reconocimiento a la mujer. Bueno, yo para empezar yo creo que hay que reconocer a las mujeres todos los días. Bueno, pero eso ya es una cosa particular de cada uno que entiendo que se debe hacer. Sí, pero la demagogia tampoco la aceptamos así tan fácilmente en nuestro partido. Bueno, pues eso no es todo. Resulta que... ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro Sánchez decía y prometía a los policías de igualdad civiles que les equipararía el salario a las policías autonómicas? Pues ahora que es presidente del gobierno, de todo lo dicho, nada de lo prometido. Hoy los agentes han tenido que manifestarse ante el Congreso de los Diputados para recordarle al presidente del gobierno que les mintió. Pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardos, 190 metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. Divecol Forte de Mundo Natural.